Acabamos de comenzar la semana y lo cierto es que cabría esperar cualquier cosa a lo largo de la misma, teniendo en cuenta que la semana pasada los índices europeos se dejaron un 5% de media al mismo tiempo que tenemos una altísima volatilidad. La sobreventa acumulada en las últimas sesiones es fortísima, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta que desde los máximos del pasado mes de septiembre, nuestro selectivo se ha dejado un 11%. Pero operar solo en base a la sobreventa es un gran error, ya que cuando la tendencia al momento es muy fuerte, un subyacente puede permanecer sobrevendido mucho tiempo y continuar corrigiendo. Dicho esto, hay que reconocerle a Libes 35 que está aguantando mejor que sus homólogos europeos o al menos por el momento. De hecho, muchos de los índices europeos como los futuros del CAC, del DAX y del Eurostox han perforado ya los mínimos de agosto. Sin embargo, Libes 35 y el índice transalpino, el Futsu y MIP, todavía no lo han hecho. Lo lógico sería que estos índices periféricos terminaran imitando a sus hermanos europeos, pero como siempre digo, quien manda es el precio y solo el precio, y en la medida en que no se perforan los mínimos de agosto a los de 9947, todavía queda lugar a la esperanza.